Merva presenta la sección nutrición Hola amigos de Salud y Alternativas, hoy estamos por acá ofreciéndoles algunas alternativas de meriendas saludables y prácticas para el día a día Bueno tenemos opciones de meriendas para la mañana, la combinación de fruta con alguna opción de galleta integral para que nos dé más acidad y un bajo aporte de azúcar dentro de esta merienda, la combinación de yogur, fruta, grasa saludable y un super alimento como es la chía que nos aportan alimentos funcionales como el es omega 3 y también tenemos la opción de algo más práctico mientras vamos conduciendo como son las almendras en una bolsita Para la merienda a la tarde tenemos una opción por ejemplo de mini sandwich con proteína, por ejemplo el jamón de pavo y tenemos una opción de jugo de frutas bajo en calorías también se puede combinar con un café o igual con un té, la idea es que aporte energía y proteína para que nos dé sacidad. Tenemos dos opciones de merienda para la colación nocturna, una opción de vegetal que puede ser zanahoria y palitos de apio, algo más ligero para la noche y la opción simple de fruta por ejemplo fresa con papaya y se le no se leen los niveles de azúcar en la noche que es el último periodo del día. Bueno y si lo que estamos buscando es aumentar peso o aumentar masa muscular, claro que podemos agregarle algo más a las meriendas, en este caso podemos usar algún tipo de yogur alto en proteína ¿verdad? para mejorar el aumento de masa muscular y acompañarlo con las almendras y la fruta que son fuente de grasa y fuente de fibra. En el caso del sandwich podemos ponerle un extra jamón, un extra queso o inclusive atún para aportar más proteína animal y mejorar tanto el aumento de peso como la masa muscular. Bueno estos fueron diferentes tipos de meriendas pero recordemos que también podemos hacer variaciones, podemos usar algunas opciones que se dieron para la tarde, se pueden usar en la mañana, podemos adicionar un poco más de proteína por ejemplo en el sándwich, se pueden usar más prácticas, se pueden hacer variaciones de fruta también. Simplemente la idea es que siempre tengamos alguna asesoría de un profesional en nutrición para poder realizar todas las variaciones. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos pronto con nuevos consejos de nutrición.